entonces, a ver, este es el proyecto para utilizar un lcd bien ahí está, este es el conexionado que lo tiene aquí, este es un input nada más o está con el input nada más tiene, a un BDD, ya un voltaje este BSC va a ir a tierra justamente con BEE enable, ya con el enable, después con el RW, de esos van a tierra, aquí hay otro pin enable luego, los datos 4, 5, 6 y 7 vamos a colocarle en el 5, 4, 3, 2 respectivamente, y hay dos PWM, hay dos puertos PWM pero no hay problema, pues no se está utilizando como PWM, solamente salidas ya, entonces, esa es la forma de hacer el conexionado al lcd ahora el código esto le varía ahorita un poco liquidcrystal2, no, este, aquí no include liquidcrystal.h, no, esa es la librería liquidcrystal.h, 12, 11, 5, 4, son sus parámetros setup, este, el begin lcd.begin 16.2 el lcd.print, vamos a colocarle hola mundo ya, y en el loop vamos a colocar vamos a actualizar milisegundos pues, no, cada, este, vamos a imprimir vamos a poner el cursor en 0.1 dentro de la pantalla, pues son coordenadas, ¿no? y vamos a imprimir, este, los milisegundos cada, bueno, cada segundo, ¿no? ya, a ver, pues eso está aquí ya copiado vamos a grabar, archivo, guardar como este, vamos a colocar lcd.2 vamos a colocar, ¿ya? lcd.2 y lo vamos a compilar lcd.1 listo, está en el build 1450 ya entonces sabemos aquí vamos a ir a buscar porcentaje porcentaje el 14 estaba, no? aquí, no? 14 el lcd, donde está? ahí está, lcd2, no? ya lo vamos a copiar al escritorio y ya ahora nos vamos a, aquí no hay que colocar nada no hay que colocar ningún x, no? ningún x ya, en el lcd solamente aquí, no? en el simulismo ya, ahí está y lcd, no, no, está escritorio escritorio lcd2 ok y vamos a ejecutar y ahí está de 0 cambió a 1 aquí, ve y cada cierto tiempo está mandando una señal aquí, no? está cambiando este número lo he grabado sí, he grabado está juntado este Freeman está sell el el t